Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra de Santos Laguna. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que Cruz Azul vencerá a Santos. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos se hace al que apoyas. Y también, y también por qué no, comenta desde que he sido o países que lo apoyas. Les estaré dando like a todos sus comentarios y también si comentan les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, que si hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes les pido por favor suscríbanse a este canal. Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo el partido entre Cruz Azul y Santos Laguna. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y suscríbete. Y bueno amigos, la actividad dominical de la jornada número 1 del torneo Guardianes 2021 llega a su fin en el TCM. Con el encuentro entre Santos Laguna y la máquina de Cruz Azul. Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión. Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Así que amigo, quédate hasta el final de este video. Y bueno cracks, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul. La máquina, como recordaremos, no tuvo un buen torneo. Siendo eliminados por el equipo de Pumas en los últimos minutos. Y también quedándose a un paso de la gran final. Llegan a este partido bastante desmotivados. Ya que además de ser eliminados en las semifinales ante Pumas. También quedaron eliminados en los cuartos de final ante Los Ángeles FC al perder 2 a 1. Gracias a esto la máquina tuvo un cambio de timón. Tras el vergonzoso cierre de año. Ahora Juan Reynoso será el encargado de dirigir al equipo de Cruz Azul. Así es amigos, tristemente despidieron a Siboldi. Y ahora el Cruz Azul intentará iniciar con el pie derecho y también sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Santos Laguna. Los guerreros, comandados por Guillermo Almada. Viene de una decepcionante actuación en la campaña pasada. Donde lograron meterse al repechaje en la octava posición. Sin embargo, en el duelo por la clasificación a la fase final, terminaron cayendo 3 a 0 ante el Pachuca. Quedando eliminados. Así es amigos, el equipo de Santos tampoco llega nada bien a este partido. Por lo que también intentará aprovechar su localidad y sacar los 3 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Cruz Azul y Santos Laguna. Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 7 pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos, se podrá ver por la señal de tu DN a partir de las 5 pm hora del Pacífico y a las 8 pm hora del Este. O bien, si no cuentas con este servicio, no te apures. Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.